La erosión de la base tributaria. Los países necesitan cobrar impuestos a los ciudadanos y a las empresas que residen en su territorio. De esto depende el funcionamiento de los servicios que garantizan los derechos fundamentales de las personas, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, entre otros. Esto a menudo no se cumple, porque muchas empresas usan trampas legales para no pagar los impuestos que deberían. Contratan lobistas, infiltrándose en los niveles más altos de los gobiernos para que los ayuden a eludir las reglas fiscales, teniendo a su favor la desarticulación entre los sistemas tributarios de cada país. Hay que decir que existe también la idea que para atraer a la inversión extranjera se le debe cuidar y no incomodar con el cobro de impuestos. En este punto, las instituciones encargadas de la recaudación de impuestos presionan a los ciudadanos y empresas de menor capital para que parezca que cumplen con su tarea, mientras que las grandes fortunas son intocables. Una de las grandes amenazas para los estados es la erosión de la base fiscal imponible. Esta es generada en gran medida por las grandes corporaciones transnacionales, que se permiten hacer negocios pagando mucho menos impuestos de los que deberían y sacan el dinero de sus utilidades fuera del país, destruyendo las economías nacionales. Además, la informalidad entre los pequeños emprendedores, que, frente a la gran presión de los recaudadores, optan por llevar su contabilidad por fuera del sistema. Otro grave impacto es que daña los derechos fundamentales de las personas, pues una recaudación precaria no puede asegurar el sostén de los servicios que garantizan esos derechos. Desde la sociedad civil, estamos creando cada vez más conciencia sobre la gravedad de la erosión tributaria. Esta enorme presión social, a nivel internacional, hizo que en el 2013, el G20 planeara, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, una reforma del sistema tributario internacional que acorte las brechas fiscales entre los países, asegure que se cobren los impuestos sobre las ganancias de las empresas transnacionales y permita el intercambio de información entre los países para reducir la manipulación de los precios de transferencia. Sin embargo, el plan para enfrentar la erosión de la base tributaria no incluye las principales demandas y prioridades de los países en desarrollo y no toma en cuenta las debilidades de sus administraciones tributarias. A fines del 2013, la Organización de Naciones Unidas decidió formar una instancia que estudie el problema de la erosión de la base tributaria dentro del comité de expertos en temas de tributación. Se espera que dicha instancia recoja el punto de vista de los países en desarrollo y proporciona insumos para el perfeccionamiento del plan, además de proponer soluciones posibles para los países que estén fuera del alcance del proyecto. Sin embargo, esto no será suficiente si no pensamos en una instancia intergubernamental mundial en el seno de las Naciones Unidas en la que verdaderamente se aborden las problemáticas fiscales de nuestros países. El tiempo de la justicia fiscal está en marcha. Únete a estos pedidos.